... en la paleta 23 y 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 ¡Gracias por ver! 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 Arian Manuela González Marín. Otro favorito, presidente. La hermana de la escuela. En segundo lugar es la Mirina Vega Mirey Esmeralda. En primer lugar hay empate. Con Galicia Medina también, pero no con los asistentes. Este es cuando vamos a guardar su diploma. Y Ramírez Cárdenas y Catalina Manzana. Felicidades por su esfuerzo. Y con la hermana de Chivas. Laura. Empate en segundo lugar para Martínez Araujo y Ilea Alejandra. Segundo lugar para Vargas Marín Dariana Valla Lupe. Gracias. Segundo lugar para Vargas Marín Dariana Valla Lupe. Forza de la escuela. Y el segundo lugar para Doña Marín Dariana Valla. Para Marín Dariana Valla. Y el segundo lugar para... Viera López Caterin Miguel. Quiero reconocer a todo mi personal de este centro de trabajo, de esta Escuela Primaria Sobre Patria, para cual queremos a bien entregar este reconocimiento que dice si sistema educativo de esta Escuela Primaria Sobre Patria, la BC2DPR 07003Z, de la zona escolar 048, otorga el siguiente certificado de reconocimiento al profesor José Antonio León Gil, por su gran empleo y reconocimiento, reconocemos su gran apoyo que nos ayudó a nuestro servicio escolar de 2014, reiterándoles esta administración y agradecimiento, atentamente, director, servidor, Álvaro Acosta Almanza, Ensenada, Baja California, 11 de julio del 2014. Muchas felicidades, compañero, muchas gracias. Bien, también el mismo reconocimiento le entregamos al maestro de tercer grado, profesor Luis Enrique López González, también le pido su gran aplauso. También le invito a que pase este lugar a la profesora Karen Josep A. C. Flores, maestra de cuarto grado. Muchas gracias. También le invito al maestro de quinto grado, al profesor Ángel Causquino Hernández, con su gran apoyo para nuestro servicio escolar. Muchas gracias. También le invito al profesor Josué Salterón Barajas, a su doctorado. También le invito a nuestra asesora técnica pedagógica de nuestra escuela, la profesora Roxana Denise Vázquez de Reyes, con su gran apoyo. Muchas gracias. También tenemos un profesor muy querido en esta escuela, que siempre que lo mencionamos grita tan fuerte a los niños. El profesor de Educación Física, maestro Juan Juan, que es un profesor de uno de los años. Muchas gracias. 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 Voy a invitar a mi compañero, la opinión de servicios. Nos da donde se encuentra nuestro compañero, Gabriel. Gracias. También tenemos a nuestra trabajadora social, muy eficiente y muy trabajadora, Zulema Reyes Corrego. Fuertes aplausos a ella. También tenemos a los maestras de apoyo que están aquí todos los días apoyando a sus hijos. La siguiente maestra que voy a mencionar, ella se incorporó este ciclo escolar, cubriendo un internato y se integró muy bien al equipo de trabajo. Quiero que felicitemos con un aplauso la maestra Olga Rashad Arcevanoel. Y también profesora Ropo, una maestra que se ganó nuestro corazón desde que inició esta escuela. Y hace unos años, la maestra de apoyo, la profesora Claudio Inés Callao de Aérez Ramírez. La maestra de apoyo de Gustavo 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 de Y, por último, y no menos importante, la maestra de segundo grado, la profesora Mónica Saori García Saltero. Quiero que le hiciera un fuerte aplauso. Y ya me sé lo que pasa que le cobran las fotos. Yo sé que no le había dicho nada, pero la maestra, ella estuvo nomás en este sitio escolar, y la espera que el sistema educativo le asignara a su... En segundo lugar, la de... ¿Podemos ir a la mayoría? Y al novio. Sí, el novio, el medio. ¿Dónde, plebe? Muy bien, pues sí, ya no es todo el conocimiento, pero ahora, en el centro del cuarto de madres, la familia que subió en el comité de padres y en el congador. No, 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 no. ¿Pueden salir llorando? ¿Pueden salir llorando? Sí. ¿Pueden salir llorando? Sí. La señora Yagení Cabrera Gizal, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor. La señora Yagení Cabrera Gizal, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor. La señora Yagení Cabrera Gizal, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor, por su destacada labor. La señora Yagení Cabrera Gizal, por su destacada labor, por su destacada labor. La señora Yagení Cabrera Gizal, por su destacada labor, por su destacada labor. La señora Yagení Cabrera Gizal, por su destacada labor. La señora Yagení Cabrera Gizal, por su destacada labor. La señora Yagení Cabrera Gizal, por su destacada labor. En los primeros aspectos con el próximo, han llegado a estos tres primeros lugares. Pues bien, no se lo lo proponen, porque es que siempre levanta su propia cosecha. Sus padres han sembrado en ustedes una semilla de ilusión. Hoy están cosechando una bella esperanza, la de ver otros los estados como pueden ser bien. Ustedes sembraron espejo y el... Barajas Rodas, Camila Alejandra. Barita Fonse, Elmer Juanín. Cabrera Siva, Alexia Nicolio. Concepción Estrada, Cherny Estrán. Cortés Cepeda, Alexis Iván. ¿Ya pasa la rica? ¿Ya pasa la rica? Marías Piña, Alexa Yamilesco. González Altaña, Chiniquirá Yanere. Ale Arredondo, Ángel Andrés. López Callardo, Melanín Sofía. López Callardo, Melanín Sofía. López Sardaña, César Francisco. Lorenzo Osoña, Jiménez Estrella. Macías O'Gara, Ian Alexander. Marlena Belal, José Hernández. Marlena Belal, José Hernández. Marlena Belal, Patricio Jalimio. Marlena Belal, Patricio Jalimio. Maldonado Guilla, Luis Beis. Moreno Rodríguez Vanani Pizarro Ojeda Sereno Briana Cabrera Oliva Gaston Yatari Pinguay Robledo Castaneda Alona Julieta Rodríguez Ramírez Nia Aysen Serrano Melina Aleksa Aney Rodríguez Ramírez ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ven! Ya te están monitoreando. Ya te están monitoreando. ¡Felicidades! ¡Gracias a sus padres! ¿De qué? ¿De qué? Que si ya comieron. Que por algo los escogieron a ellos. Por algo estos estudiantes vendaron a ustedes para ser parte de este proceso de esta culminación y pues también como padres de familias también tienen responsabilidad. ¿Sí? Ok. Bueno, chicas. ¿Es algo para su profesor? ¿Dos años estudió con ustedes? ¿Una frase, unas palabras o algo que salga de su mente y corazón? Así que, uno por uno. Así que, uno por uno. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 y espero que se lleven los recuerdos que vivimos para su futuro y que esto solo sea el primero de muchos éxitos y me gustaría que llegaran a celebrar conmigo, así como ha venido otro tipo de otras generaciones y me gracias a el grupo, yo me gradué la secundaria, yo me gradué la treta o inclusive quiero que estemos abriendo de la universidad y se llama el verdadero logro así que pues para los amigos me despido de ustedes, me despido de sus alumnos y pues muchas gracias por todos mis compañeros la verdad está bien en ustedes gracias 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 por el gran esfuerzo que han hecho tanto los docentes a lo largo de ahí en compañía de gente, los padres y amigas y como mejor se ha tratado la misma Sofía, los éxitos se construyen con esfuerzos y un agradecimiento de estar trabajando en la universidad, porque es solamente un escalón de los muchos que siguen para llegar a este carnetito, ¿verdad? y pues no me quedo más que agradecer la placer de todos ustedes y siempre día jueves 11 de junio a las 10 de la tarde se ha posicionado la ceremonia de cultura del ciclo solar 2023-2024 muchos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias ya los vamos No, 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 no. No, 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 no. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. But you heard it. Darling, you were perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. To carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Barefoot on the grass. Barefoot on the grass. Listening to our favorite song. When I saw you in that dress. Looking so beautiful. I don't deserve this. Darling, you were perfect tonight.